Y es que entre tú y yo hay una conexión Yo soy el árbol y tú eres el río que me baile con usted Y sobre tú eres ni un árbol que yo soy He salido a mi vida tantos motivos Que no voy a seguir sin estar hasta aquí Ya ni siquiera me siento él Pero te voy a conquistar Mujeres a distraer siniestra Ahora solamente te quiero a ti No ha quedado nada Te ha quedado nervioso Nada de aquel rompecorazón Nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas Cada vez que siento por todo mi cuerpo Tus tierras caricias Demerme en otros brazos Esa idea ni siquiera no vivo A veces suelen raras horas Mis palabras sobre este amor Y es que tú me elevas Y es que tú me elevas Un saludo para todos los mentirosos No ha quedado nerviosos No ha quedado nada Cada vez que siento por todo mi cuerpo Tus tierras caricias Venerme en otros brazos Esa idea ni siquiera no vivo Tal vez suelen raras todas mis palabras Y es que tú me elevas Y es que tú me elevas Y es que tú me elevas Gracias 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 por ver el video.